Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy les quiero enseñar cómo hacer este lindo centro de mesa con la temática de Princesita Sofía. Los materiales que necesitamos son un círculo de unicel que mide 12 centímetros de diámetro. Yo le puse en su base, Fomi, del mismo tamaño, una figura de la Princesita Sofía. Puede ser una invitación o lo que quieras. Papel de china, un pliego. Necesitamos un pedacito de oasis. Necesitamos también un rectángulo de Fomi que mide 20 centímetros por 41 centímetros de diámetro. Necesitamos dos globos junto con su base y algunos listones para decorar. Necesitamos unas tiras de Fomi diamantado que van a medir 41 centímetros o 2 centímetros de diámetro. Estas son para darle vista y vamos a empezar colocándolas en la parte de abajo. Voy a dejar aquí un centímetro más o menos. De esta forma y lo mismo aquí en la parte de arriba, voy a dejar un centímetro. Voy a poner de una vez mi figura en el centro de la princesita, muy bien ya que lo tenemos así bien pegadita nuestra princesita en el centro, vamos a acomodar nuestra base y vamos a empezar pegándolo de esta forma. Y uniendo estas dos partes. Como ven queda un poquito grande pero más vale que me sobre. Muy bien ya lo tengo aquí mi botecito y ahora va a ser cuestión de poner pedacito de papel en esta parte para que nos dé más color. Como lo hice yo, son pedacitos de papel, miren más o menos 20 centímetros centígrados, lo doblo a la mitad y luego otra vez a la mitad. Pongo un poquito silicón y lo apoyaré pegando por todo el contorno de nuestro bote hasta terminar todo el contorno. Muy bien ya lo tenemos aquí, yo pegué el papel por todo el contorno, resalta mucho, es como un rosa frucha, entonces resalta el color rural. Voy a utilizar mi oasis para poner mis globos, recuerden yo corté uno más alto que otro, le quité 10 centímetros más o menos para que nos quede uno más abajo que el otro y buscan más. Entonces lo vamos a enterrar de esta forma y lo vamos a meter. Así quedaría nuestro centro de mesa, vieron que es muy fácil, económico y se ve muy muy bonito. Espero que les haya gustado, si es así ya saben compártelo y nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan. ¡Gracias!